Hoy tenemos un día más de descanso de lo que veníamos teniendo habitualmente. No está Paul, no está Walter, no está Juanfi, que son futbolistas que han participado mucho y que son importantes en el equipo. Tuvimos un día de trabajo que en otros partidos no lo hemos tenido. Por eso te decía que no es lo mismo este partido que el anterior y tenemos muchas más cosas a favor que en contra de lo que teníamos en el último partido. Después, no todas las condiciones están de nuestro lado tampoco, pero muchas mejores condiciones de lo que pasó en el partido pasado. Yo, con el paso del tiempo, vos te das cuenta o vas analizando de que el fútbol muchas veces uno lo toma y ya vamos a tener revancha. Yo creo que el fútbol no te da revancha, sí te da una posibilidad de volver a competir o de sacarte algunas sensaciones, pero no te permite la revancha. ¿Por qué? Porque en ese partido era muy importante una cosa, no se logró y hoy no estamos en esa misma situación y más allá de que hay futbolistas que han estado ese día, hay otros que no están y todo se va modificando. Sí, para nosotros es una muy buena oportunidad para poder estar mejor que el partido anterior, para poder competir en casi inigualdad de condiciones y eso es lo que tenemos que llevar adelante. Después, el pasado no sirve ni lo bueno ni lo malo, el futuro tampoco es algo que podemos analizar y lo que sirve es el presente y el presente es mañana a las 9 de la noche dar nuestra mejor versión, tratar de ser protagonista del partido y tratar de jugar el partido para que esté la mayor cantidad de tiempo a favor nuestro y no depender de ciertas cosas como nos pasó en el partido pasado donde las piernas no respondían, donde Cansancio jugó un partido importante para nosotros, entonces tenemos que tratar de que el partido ruede a favor nuestro. Tratar de ser protagonista, tratar de controlar el partido, tratar de controlar la mayor cantidad de tiempo del partido, sabemos que ellos juegan bien al fútbol, normalmente en su cancha controlan el juego, controlan la pelota por sobre todo y bueno, trataremos desde nuestro lugar que eso sea incómodo para ellos, de tener a nosotros más tiempo que ellos, que si la tienen, que la tengan con incomodidad y no con comodidad, que no logren tener el ritmo del juego, que deseamos nosotros que impongamos el ritmo, muchas cosas que deseamos que ojalá la podamos llevar adelante. Lo que único que queremos es ir, jugar el partido, que termine, ganar y volvernos a Mendoza.